Hola, mi nombre es Natalia Bragadá, soy tercera candidata a consejera escolar y estoy acá con Karina Fimia, que ya la conocen. A mí me parece muy importante destacar la gestión que se hace a nivel distrito en materia de educación. Se van a actualizar las bibliotecas escolares, tanto de nivel inicial, primario y secundario, agregando volúmenes. Se va a reactivar el programa Conectar Igualdad y va a haber una partida de netbooks para asalto. Otra cosa que es muy, muy importante es que ya está abierta la inscripción al CBC de la UBA. Desde el 1 al 15 de noviembre, inclusive, pueden ir a la municipalidad, Buenos Aires 369, a inscribirse. También otro tema importante para destacar es que está abierta la inscripción para el CEUSA, que ya todos lo conocen como CEUSA, que es el centro de estudios, la casa de estudios en la ciudad de La Plata. Y en ese caso tienen que inscribirse en el Honorable Consejo Deliberante. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre. Es tan grande la cantidad de obras que se hace y se sigue haciendo. Se retomó la obra de la secundaria del barrio Los Molinos. En cuanto al SAE, puntualmente, hablando del Consejo Escolar, desde el 4 de octubre están funcionando todos los comedores escolares. Y se aumentó el cupo en los comedores escolares. Además también se van a entregar los bolsones, los módulos alimentarios que la gente conoce como bolsones, los días 16, 17 y 18 de noviembre. Bueno, buenos días a todos. Y como dice Nati, en cuanto a las obras que tenemos para anunciar en el distrito, es importante, sabemos que el año pasado las cooperadoras escolares, que es un tema también que maneja el Consejo Escolar, estuvieron sin actividad propiamente por el tema de la pandemia. Así que, bueno, hay un plan de recuperación de las cooperadoras escolares que va a llegar a cada escuela, a aquellas cooperadoras que tengan las cuentas actualizadas a través del Banco Provincia, con un importe de 70.000 pesos para reforzar la actividad. Sabemos que es un apoyo importantísimo para todas las escuelas, la función de la cooperadora. Así que, bueno, también el gobierno piensa en esto, en esta recuperación y en esta ayuda para las escuelas a través de las cooperadoras, que siempre tienen su actividad. Quería destacar también el Plan Nacional de Lectura, Leer Abre Mundos, que va a impactar en 65 escuelas del distrito, en todos los niveles, para, digamos, equipar a las bibliotecas que son tan importantes con colecciones literarias. Es un plan que fue frenado en el gobierno de Vidal, es el Plan Nacional de Siempre, que se fortalece nuevamente el plan de lectura, que se llama Leer Abre Mundos. Así que, bueno, por todas estas cuestiones, como decía Natalia, también la oferta de la UNOVA, sí, con estos perfiles agrotécnicos, que también tienen los chicos cuando terminan el secundario, creo que hay una oferta muy variada, y es una gestión distrital de municipio que piensa en la educación y por eso queremos seguir apoyándola, para tener todas estas oportunidades educativas para todos. Porque queremos apostar, como siempre, a esta educación, esta gestión de Alessandro, que tiene la decisión de acompañar a cada escuela a través del trabajo articulado de consejo escolar, jefatura distrital y municipio. Dale, acompáñanos con tu voto.